Yo, mensaje, oye, dile que no la amas, bueno, ok, 14k Mami, algo si te voy a cantar, te voy a improvisar Oye mami, te canta 14k, con el corazón te vengo a decir Que en verdad ya no siento nada por ti, escucha bien mami Vamos con el red, porque yo ya me cansé de decirte que en verdad Tu fuiste mi princesa, tu fuiste mi muñeca, tu fuiste mi pollita, ok Oye, ahora dile que no la amas, que me amas a mi Que por las noches me llamas, preguntando por mi No sé por qué preguntas por mi, si yo te dejé claro a ti Que yo no quería estar contigo, que te fueras lejos Che, cooperara, que no me molestara, ya estoy harto Canso de tus maricadas, que no me jodas más Con tus huevos nadas, que maricada, hombre Me metí en la vaca loca, en la puta Por meterle la puta, la batuta, esta chera Eh, no me busques más, no me llames más Porque yo no te voy a perdonar jamás Eso ni lo piense, ni lo intente, eso ni coopere No me llame, eso es tiempo perdido, tú lo sabes Oye mami, tú sabes que yo siempre he querido estar contigo De noche y de día, oye, pero ahora yo te digo Que ahora yo no te amo para nada, ok La dile que no la amas, me amas a mí Que por las noches me llamas, preguntando por mí Oye mami, yo no te voy a decir mentiras Pero yo te quiero decir que Tú eres la que marca historial en mi corazón Pero ahora yo me siento confundido como siempre, ok La dile que no la amas, que me amas a mí Que por las noches me llamas, preguntando por mí Por ti, por mí, tú sí, tú mí Bueno, junto a la poli, ok En la casa, ok Anda dile que no la amas, que me amas a mí Que por las noches me llamas, preguntando por mí Mami, recuerda cuando te llamaba, no me contestabas Y me decías que me amabas, ahora todo cambió Tú me llamas y me buscas Y sé que quieres estar conmigo Pero yo no quiero estar contigo Ya todo cambió, no insistas Yo no te voy a perdonar jamás Yo espero que todo te quede claro No me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar Porque yo no te voy a perdonar, mami Espero que todo te haya quedado muy claro Porque yo eso lo repito una vez, nada más Ok